Simplificar la siguiente operación con fracciones Debido a que hay varios signos, más o menos, multiplicaciones y divisiones Se recomienda separar por términos para no confundir operaciones Un signo es el inicio de un término Entonces si el primero no es menos, se entiende que es más Ahí inicia el primer término Y donde hay otro signo, más o menos, termina Dentro de esta división también tiene signos Si no es menos, se entiende que es más Pero como está dentro de este signo de agrupación Es como que no lo tomo en cuenta Aquí empieza un signo Y bueno, acá hay otra división, pasa la misma explicación No lo tomo en cuenta el signo que tiene dentro Y entonces tenemos tres términos ¿Cómo se multiplica un entero por una fracción? Al entero lo dividimos en uno Con esto ya se convierte de cierta manera en fracción Y el procedimiento es multiplicar de manera directa los numeradores Y la multiplicación de sus denominadores En este caso, 25 por 1 da 25 Y 1 por 5, 5 Se conserva el mismo signo más Es el resultado del primer término Vámonos al segundo término Aquí hay que multiplicar signos Ya que hay un menos Entonces menos por más Define al término como menos Para multiplicar el entero por la fracción Al entero lo dividimos entre uno Y multiplicando de manera directa 41 por 2 Queda 42 Entre 1 por 6, 6 Pasamos al último término Más por más Siempre se recomienda multiplicar primeros signos Y luego los números Al entero se divide entre uno No altera su valor Ya se ve como fracción Y podemos realizar la multiplicación de fracciones 3 por 1, 3 Entre 3 por 1, 3 Viene la parte de simplificación de fracciones En este caso se puede observar Que el 5 cabe de manera exacta en el 25 Entonces de manera directa Podemos decir que esto es un 5 Es el resultado de la simplificación O 5 entre 1 Que sería sacar quinta Tanto al numerador como al denominador Y quinta significa 25 entre 5 Da 5 Y 5 entre 5 da 1 Como se quiera llegar 5 entre 1 es 1 entero 5 En el siguiente ponemos menos También casualmente Cabe de manera exacta Aunque se simplifique la fracción El entero que divide ambos es el 6 Y 42 entre 6 Da 7 Y 6 entre 6 1 En este caso 7 entre 1 es 7 También otro entero Finalmente Tenemos más Y aquí se ve obvio Que el 3 en el 3 Cabe una vez Quedó la simplificación Casualmente En cada término Un entero Ahora esto se reduce Simplemente A resolver esta operación De números Que tienen signo más o menos Se recomienda Simplificar los positivos Tenemos 5 más 1 Tenemos 6 Aquí no se aplica Ley de signos Ya que acá Había multiplicaciones Aquí ya no las hay Simplemente tienes 5 pesos más 1 Es 6 Me piden 7 pesos En total Quedo debiendo Un peso O el resultado es Menos 1 No se aplica Ley de signos Y este es el resultado De la simplificación De operaciones De fracciones Aquí que teníamos En un inicio Prepárate para el examen De admisión Estudia las guías De Ceneval Y Exani 2 Los materiales Los encontrarás En USB Y digital Math2Me Cuando quieras Donde quieras